Es el travieso y el negro, el vacil de la barra Ya sabrás que ahora vas a vacilar con la madre Visita, veis que mi amor va Al suave abre, ya sabes como es esto Como lo nuestro te llena Todo tranquilo, todo pasionado Oye, amén De una, de una, de una, de una Dos, dos, que tres, bacha como lo que es Mira que ya llegó este salvatrucho otra vez, ey Cuando convence aquí ando bien loqueado Caminando en mi cancha y el vacil ya esta formado Morra cayendo, mi hombo bien loqueado La música sonando, el pari ha comenzado Que te pareces, el vacil de la peces Si va de tarde a una KL a este ambiente Nariz jalando, mota fumando Tragos tomando, este vacil disfrutando Morra cayendo, ese tercero meneando Mi hombo topando y ella alucinando Al suave nena, no te aceleres La noche empieza y esta noche te placeres Mueve ese cuerpo, muévelo lento Te encuentras con la mara y este es el momento Doki 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 vacilando con mi mara Doki Doki, aquí sigo en la jugada Doki Doki, a mi lado un verbo esainas Doki Doki, este es el vacil de la mara Doki Doki, vacilando con mi mara Doki Doki, aquí sigo en la jugada Doki Doki, a mi lado un verbo de jainas Doki Doki, este es el vacil de la mara Sonaron las bodellas, el party ha comenzado Las jainas están listas, un disco voy se han lanzado Véngase mamá, solta, vámonos para la esquina Primero alivianarse con un pase de la fina Y no me tengas miedo mami que no tengo espina Lo hacemos en el baño, en la sala, en la cocina Te encuentras con la mara, mami, así que te imaginas Este es nuestro vacil, váyanle poniendo mente Que aquí no están con niños, aquí están con delincuentes Si vamos a hacer algo, pues hagámoslo en caliente Traigan sus amigas, que se apliquen a este ambiente Estás con los albatruchos, nena, di cómo te sientes Te gusta cuando tienes este loco frente a frente El loco pandillero que te pone bien caliente Doki Doki, vacilando con mi mara Doki Doki, aquí sigo en la jugada Doki Doki, a mi lado un verbo es jaina Doki Doki, este es el vacil de la mara Doki Doki, vacilando con mi mara Doki Doki, aquí sigo en la jugada Doki Doki, a mi lado un verbo es jaina Doki Doki, este es el vacil de la mara ¡Gracias por ver!